Dale, loco, dale, dale Va a aventar una porrita que ni yo me sé muy bien Pero me va a aventar Dice En Argentina nací Tierra de Digo y Lonel De los pibes de Malvinas Que jamás olvidaré Venga, loco, venga La pasión, la pasión Me encanta, me encanta esa Hola, celebremos que estamos todos vivos Damas y caballeros, sean todos bienvenidos Hola, ¿qué tal, chicos? Estamos listos, listos Listos para vivir este partidazo De Argentina contra Arabia Saudita Aquí estamos, son unas horitas Tengo las 2.44 de la Madrugada, ¿verdad? De la mañana aquí en México Estamos listos para comenzar este partidito Estamos nerviosos, así que se venga Que se venga lo que tenga que venir Vamos, vamos, vamos con todo, vamos Realmente se ve que está hasta full, se ve que está La areta que Argentina parece local Está lleno, no veo casi Gente de, de, de Areas Sauditas, de Argentina, se está hasta Al culo de gente, está bien, está bien Y no está tan lleno el estadio Pero la verdad es que Argentina se los está, está comiendo todo el estadio, eh La verdad es que se ve muy hermoso, eh Que pongan la, la copa, la copa en medio Obviamente y con las dos banderas a cada lado Sass, le da el toque especial Le da el toque especial Una de las mejores ideas que se le pudo haber corrido A poner la copa en medio En medio de ahí, en lo que cantan los signos y todo eso Le da, le da un toque chingón Para ser sincero, estoy un poco nervioso Estoy un poco nervioso, estoy, estoy, estoy contento Contento de estar haciendo esto Es mi primer mundial grabado O sea que voy a grabarlo Eso, eso es muy bueno Hace, cuando comencé hace el año El mundial pasado no estaba haciendo esto Así que No, no, no lo hice Pero Va a ser muy lindo, va a ser muy lindo A ver, yo pienso que el partido va a quedar Un 3-1 Estoy siendo buena onda Quiero que, pues, a lo mejor si Métete las manos un poquito A Arabia Saudita pueda meter Alguno Que, que estoy siendo muy amable Puedo, puedo creer que puede meter muchos más Argentina puede meterse Si se propone 5-6 Pero, pero ¡Ah! No hay que ser, no me gusta Respetar un poco al otro rival Eh, hay que respetarlo un poco Pero La veo, la veo Crítica La veo muy crítica para 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 Arabia Saudita, eh Están ya desplegando los escudos Bueno, las banderas ¡Ah! Se ve hermosísimo ¡Se ve hermosísimo! Ya imagino el sábado La de México La de Argentina Va a estar también Esquitamente hermosa Ahí de fondo No, la selección de Argentina Se ve tranquilísima Eh, la veo muy Muy relajada Ahí está, ahí está Papi Messi Ahí está Con todo Vamos, loco Vamos, loco Tienes que estar así Este, este es tu año Y anulo cualquier mufa Pero este es tu año, papi Venga ¡Vámonos! Que se movió la pelotita Y comienza Comienza el partidito Vamos, vamos, vamos Vamos, vamos Vamos, Argentina, eh Con todo, con todo Agua, eh Que se puede venir primero, eh Ahí tiene el fideo Vamos, vamos Que es el primero ¡Uy! ¡No! ¡Sí, Messi! ¡Ah, no mames! ¡Se pasó el portero! ¡No mames! ¡Se pasó el portero! ¡No, güey! El portero se mamó, güey ¡Qué cabrón, güey! No sé ni dónde apareció la pulga Pero cuando apareció ¡Pobre! No mames El portero hay que aprueñar eso Porque se mamó, güey Yo creí que era el primero Pero ya dio el primer aviso Argentina Ya dio, ya vio Ya vio Ya sintió Arabia lo que se viene Y le va a sufrir ¡Ja, ja, ja! Le va a sufrir ¡Ja, ja, ja! Están trabando feo, eh Están trabando feo Hasta ahorita los de Los de Arabia Ahí están dando el choque Están al choque Están al choque Así que quieren dejar Viene ahí, viene ahí Está bien, está bien Que, que Que también se esfuercen O sea, no, no No dejen morir Que el partido sea lindo, ¿no? O sea, hay que ganar Pero que el partido sea lindo Le está, le está Le está costando un poco Argentina salir Le está costando un poco Y yo creo que Hasta ahorita los de Arabia Están jugando muy bien Bloques Se mueven parejitos Le cierran bien los espacios Pero Yo creo que es cuestión De que llegue al primero Para que empiecen a caer Los demás Porque No se dejan No se dejan Los de Arabia No se dejan Saben, saben Que tienen que presionar Con todo Porque Se les va Y se les va Se les van Y se les van Vamos, vamos ¿Qué? ¿Un posible penal? ¿Puede haber un posible penal? No, ¿Dónde? ¿En qué parte? Ay, güey Posiblemente Sea penal A parecer Lo está sujetando A ver Yo creo que es como Con parte de la jugada No se está viendo Sintió el agarre Y se dejó caer Pero No sé si cuente Como penal, eh Penal ¡No! No A ver Es lo que tiene ahora Que haya Que haya bar Es lo que tiene Cualquier cosa que antes Tal vez no se podía marcar Cualquier cosa que antes No se podía marcar Hoy se te marca Hoy todo te lo van a marcar Hoy no hay nada Que no puedas No puedas No puedas dejar Lo que se pase O sea Bueno, se puede venir El primero de la pulga No, pues ya comenzó fuerte esta cosa A ver si le meten ahorita un gol A ver si no se me caen los A ver si no se me caen los A de Arabia Y ya Se la dejan fácil Ya está dando el consejo Dice a la derecha A la derecha ¡Vamos! 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 ¿Qué esperabas? Era gol Era gol Era gol Era gol No, no, no El portero El portero Ni siquiera hizo nada Messi con la calidad que tiene Un toque exquisito Lado derecho del portero ¿Qué se puede decir? La pulga No ocupaba mucho No se ocupa potencia No se ocupa poder Solamente elegancia Y con eso es un bellísimo gol Vean ¡Qué tranquilidad! ¡Qué tranquilidad! De zurdita No, enorme ¡Belleza! ¡Vamos! Y cayó el primero Cayó el primero Se vendrá un vendaval Posiblemente ¡Qué buen! ¡Uf! ¡Uf! ¡Se viene! ¡Se viene el segundo! ¡Vamos, loco! ¡Fue de juego! ¡Qué ojete! Se está tardando un montón En marcar fuera del lugar ¡Wey! Así no se puede ¡Ah! Sí, sí hay Bueno, desde ese ángulo Se duda Pero creo que sí hay ¡Vamos, vamos! ¡Dájala a Di María! ¡Dásela! ¡Dásela! ¡Uf! ¡Wey! ¡Cabrón! ¡No se le va nada! ¡Al... ¡Al... ¡Uy! ¡Se fue! ¡Se lo va a quitar! ¡Ah! ¡Qué gol de Lautaro! ¡No! ¡Ah! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡No! Ya cayó Creo que ahí se viene El vendaval Después de esto ¡Qué filtradita tan hermosa! Ahí se la pusieron Entrar solito ¡Qué bonito gol! ¡Qué bonito gol! ¡No fue gol! ¡No! ¡Está muy perro, güey! ¡Ahora, güey! ¡Está muy perro el fuera del lugar! ¡Güey! ¡Yo no lo veo! ¡No se ve, güey! ¡Literalmente! ¡Literalmente no se ve! Y sinceramente Te lo voy a decir No me está gustando Esa mamada del fuera del lugar O sea Sé que quieren Para que sea parejo Y no haya diferencias Pero no mames O sea El cabello de Lautaro Creo que estaba fuera del lugar Porque pues ¿Cómo chingados? Lo marca A ver ¡Un brazo, cabrón! El fuera del lugar Fue un perro brazo Entonces La neta En otro Partido Esos Gol, güey Imagínate Si pones ese Oxide En los partidos De Aunque puede venir ¡Dásela! Fuera del lugar El gol Pero creo que fue el lugar Creo que fue el lugar Ese sí Si lo alcancé a notar Ese sí Si lo vi un poco más obvio Creo que el dinero De aprovechar mucho Los balones parados Porque los fuera del lugar Están siendo muy Muy Así que muy estrictos Literal Sin un dedo O si el dedo Está fuera del lugar Así que lo he levantado Poquito Te va a poner Fuera del lugar Así que Está muy estricta la cosa Debe aprovechar mucho Los balones parados Fu No, mi amigo No, mi amigo De Paul Dobla un poquito más El cuerpo, papi La agarró muy abajo La agarró La agarró muy abajo Y Se le fino Dale, loco Dale, dale Va a aventar una porrita Que ni yo me sé Muy bien Pero me va a aventar Dice En Argentina Nací Tierra de Digo y Lonel De los pibes De Malvinas Que jamás Olvidaré Venga, loco Venga La pasión La pasión Me encanta Me encanta Bueno, terminaron Los primeros 45 Minutazos La verdad es que Está defendiendo Muy bien Arabia Más de lo que esperaba No sé ustedes Yo creo que Ya fuéramos 3-0 Pero como te digo El VAR está muy cabrón El VAR está muy cabrón Está marcando Hasta la más mínima La más mínima La está marcando Que también hay que decir Que por algo También cayó el gol Este, por algo Vamos ganando Que Argentina Porque el VAR Notó eso Tiene sus beneficios Buenos No estoy totalmente De acuerdo En todo lo que sucede Con el VAR Porque si te quitan Muchos buenos goles Como eso que acaban De pasar En otro mundial Seguramente ya Falan 3-4-0 Pero bueno Así va el primer Medio tiempo Y vamos a ver Ahorita que Que regresemos A los siguientes 45 minutos Así que te invito A que te suscribas Al canal Regresa un like Me deja un comentario A ti y a la campanita Y todo lo demás Mientras comienza El siguiente medio tiempo Venga Bueno chicos Arrancó la segunda parte Vámonos Vámonos Esperemos que hayan Hablado en el vestidor Esperemos que el vestidor Hagan cambiado Alguna táctica Este, alguna otra forma De evitar No caer tanto Nos fuera de lugar Seguramente si se habló Ya vamos a ver Que tal se viene Esto A ver que tal Está Arabia Y sale defendiendo igual Juega con la línea Muy arriba Puede ser ventajosa En algún momento Pero Mientras se cuide El fuera de lugar Agua No, 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 no 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 digas mamadas No digas mamadas ¿Sí? No cabrón No cabrón A ver Fue un buen gol Vamos a negarlo A realidad Creo que cometió un error La defensa argentina Al dejar pasar ahí Al chico Sí, creo que Romero Cometió el error Pero le pegó bien El 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 de Arabia Y bueno Puede ser que Después de este gol Le duele Anímicamente a argentina Y quiera Realmente Se va a meter más presión Lo que ocupan hacer Yo pienso Es aplicar Las de Messi Quitarse 1, 2, 3 1, 2, 3 Y intentar meterse Hasta el área Y disparar Porque por arriba Nos dimos cuenta Que ganar en la espalda Está siendo Muchos 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 Fuera de lugar Pero está sorprendiendo Arabia Para ser sincero Me está sorprendiendo Arabia Ojo Ojo No mames No mames No mames No mames No, no, no mames No, no digas Pendejadas Sua Carabia ¿Qué le dieron? ¿O qué? No sé ¿A quién le está rezando? Cabrón A ver Fue un golazo No vamos a discutir eso Ese El primer disparo Fue un buen tirazo Y el segundo También fue un tremendo Golazo No vamos a desmeritar Al vato No, le pegó O sea Le pegó el de bandera Le pegó Tremendamente bien Vamos, vamos Vamos Messi Vámonos Taro ¡Ay! No mames No, no mames ¿De dónde le sacó El balón a Messi Güey No, es que tienen que cambiar La táctica Si vamos a estar jugando Al Al A quererle ganar La espalda Ya vimos que ya Tres goles así No cayeron Tenemos que empezar A cambiar otra táctica No sé Encarar Creo que encarar Un poco más Vamos, vamos Otro En centro No mames Eh güey Va a ser el portero Revelación Este cabrón Ya sacó Dos muy buenas Güey Ya sacó Dos muy cabronas Güey La del primer tiempo Y esta No, se está mamando No mames El portero Hasta el portero Sale como si fuera Un perro Y vino más ¿Cómo anticipa eso? Creo, no, creo que no Vamos Sáquense uno Manden un buen centro Está lejos para un tiro libre Creo yo Pero un buen centro Así puede salir Vamos, vamos Argentina nunca está muerto Papi Argentina no está muerto nunca Vamos Ocho minutos más Vamos, vamos Este fácil Ocho minutitos Para hacerle hasta gol Vamos Ahí chavos Ahí chavos Métale toda la pinche presión Ahora sí Toda la presión Toda la presión Toda la presión Ahí cae el empate Ahí cae el empate Vamos por el empate No digas No digas No digas Mamadas No mames No sé No sé qué rayos Hizo Arabia No sé qué está haciendo No sé cómo Qué Qué hechizo Vamos, vamos Vamos, vamos Mándenla No mames Ese portero tiene ligas Ese portero tiene ligas En las patas Que no llevaba tanta fuerza No llevaba tanta fuerza Vamos, vamos 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 Angelito Vamos Angelito Sácate una de las que tú sabes Sácate una Chingada madre No te creo cabrón No te creo 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 Y bueno chicos Pues así quedó el video La verdad que era No hay que agotarse Quedan dos partidos más Quedan dos partidos importantes Se viene uno contra México Se viene otro contra Polonia Creo que nadie esperaba esto Pero pues Nunca den por muerto Nunca lo den por muerto Argentina Todavía tiene mucho para dar Todavía trae un montón Para dar en lo personal Creo yo Así que nada chicos No hay que frustrarnos No hay que frustrarnos Hay que seguir con el apoyo Que se vaya alentando Hay que darlo todo Se puede ganar Se puede ganar Los próximos dos partidos Este Y calificar No pasa nada No pasa nada Nada chicos Espero que les haya gustado Este video Y pues Pues si gustar Pues no tanto Porque pues la verdad Que ni yo estoy contento Pero es parte del fútbol Este Pasan así las cosas Y nada chicos Pues nos vemos Contra Polonia Digo Nos vemos contra México el sábado Así que nada chicos Nada nada Chau 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 chau